Mi queridísimo José Luis Troe Balara, los refranes. Este sentido lúdico, este sentido del uso del lenguaje, el juego de palabras, la creatividad, qué joya, ¿verdad? Son una maravilla. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso y lo más apantallante? No el juego de palabras, no todo eso, sino que ahí en esas palabras, como no son inocentes, no hay refrán con inocencia. ¿Se puede decir que son medio cabroncitos? Sí, pues ya lo dijiste. Ah, pues sí, ¿verdad? Se puede. Ya se pudo. Ya se pudo. Ya se pudo. Nos revilan como una arqueología de lo que somos, como una arqueología de lo que pensamos y al mismo tiempo se pueden convertir hasta en un espejo de todo lo que nos da pena. Te juro que sí. Fíjate, piensa nada más en los refranes machistas. A ver, échate uno. Échame uno. Busca una mujer que valga y no por la nalga. ¿Bolas? Ese no lo había usado. Nunca lo habías usado. Ni oído. Busca una mujer que no sea por la nalga. Una mujer que valga y no por la nalga. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, ahí te da una idea de qué gacho vemos a las mujeres. Una mujer guapa, cada de estas que quitan el hipo cuando las ves pasar, no le puedes tener confianza. Porque está tan guapa, tan buenuta que te va a cuernear. Ay, ¿cómo crees? Pues si la estás buscando por la nalga, en cambio una que está... Más o menos de ver. O tirando a fea. O difícil de ver. O difícil. De esas que la ves y te salen perrillas. De esas que se avientan al suelo para que las veas el diablo. Ahí hay otro refrán, mira, acaba de salir. Te tiras al suelo para que te veas el diablo. Esas sí son de confianza. Lo cual te deja muy mal parado tanto a los varones, que lo ves así como a las mujeres guapas. Como si todas las mujeres guapas fueran absolutamente unas perdidas por el hecho de estar requete guapas. Pero lo mismo pasa cuando piensas cómo te la vas a ligar. Fíjate, hay un refrán maravilloso que dice la mujer y el horno por la boca se calientan. Explícame ese refrán. Fíjate. Que la mujer y el horno por la boca se... Yo me quedé en el muerto al pozo y vivo al gozo. No. Estoy muy retrasada en el tema de los... No, no hay revistas. Gallina vieja hace buen caldo. De esos me acuerdo, pero estos ni los conocía. Son muy viejitos estos. Pero, fíjate, este de la mujer y el horno por la boca se calientan es muy fácil. Hay una versión de refrán nuevo que lo explica. Verbo mata carita. Ajá. Entonces, yo llego y te seduzco. Pero, pues, veme a mí. O sea, perdón que lo diga. Y ahí donde tú la ves, pues, yo también podría ser de los que se avientan al suelo para que los veas el diablo. Pero, llego y te echo un rollo. Y en ese rollo te acabo por convencer. Es decir, estamos seguros de que a la mujer, a fuerza de palabras, la podemos convencer para que caiga. O yazca. O yazca. Eso es más bonito. Yazca en el lecho. Pero no solo eso. La mujer y la mentira nacieron el mismo día. Ese es otro. Otro. Pero ese está feísimo. La mujer y la mentira nacieron el mismo día. Está horroroso. ¡Horroroso! Pero pinta nuestro machismo. Eso estoy pariendo chayotas. Aunque nada más de oírlo. ¡Ja, ja, ja, ja! Tú sabes por... Podríamos tener una conversación con puro refranes. Ándale. ¿Tú sabes por qué no se deben de parir chayotes? ¿Por qué? Porque tienen espinas. Pero entonces te está doliendo parir chayotes. Claro. Por eso cuando dices estoy pariendo chayotes, imagínate. No le estoy pasando bien. No le estás pasando nada bien. Aquello queda todo raspado. Como rascadero de mapache por la pasada del chayote, pues. ¿Se me juntó el lavado con el planchado? Ah, yo te doy una variante más bonita. A ver, ¿cuál? Se me hizo bolas el engrudo. ¿Ves? Quieren decir lo mismo. Exacto. Y solamente los entendemos en México. Esto no lo entiende alguien de Dinamarca. No, 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 no. Tú le dices, se me hizo bolas el engrudo y se te queda viendo. ¿Quién no hace bolas? El que obra mal se le pudre el tamal o el animal. O se le apesta el tamal. También hay una versión así. El que obra mal se le apesta el tamal. Es que un tamal apestado guácale. Debe ser horrible, pues es pura manteca. Imagínate la mente de Carranza. Pero eso es obra mal y serás castigado. Aunque no lo quieras, el castigo te cae encima. Ese es muy, muy bonito. Salió más caro el caldo. Oye, me estoy acordando de muchos. El caldo que las albóndigas. Ah. Otro que es que eso no se entiende. O sea, solo lo entendemos nosotros, pues. Pero tiene una cosa absolutamente cierta. Y tiene una contraparte. Por ahorrar, ¿cómo es? Por ahorrar pesos gastó millones. Pues sí, tiene que ver con eso. Exactamente. Es cuando tus esfuerzos salen más caros que los logros. O como decía el refrán clásico griego. ¿Cuál? Una victoria más como esta. Mira, hay una vaca. ¿Cómo? Oye. Ah, es que saben, porque si empiezan a oír ruidos de taladro y eso. Hay un evento, el 11 de octubre, aquí en Grupo Imagen. Es una cumbre de sustentabilidad. No, 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 agárrate con el evento. Entonces, están montando. El escenario. Todo el escenario. Desde la entrada de Grupo Imagen hasta uno de los foros, que va a haber una reunión de gente bien importante aquí. Y vamos a hablar de todo eso. De hecho, conducimos el evento Pascal Beltrán del Río. Y yo, nuestra anfitriona, es Mónica Noguera. Por eso se oyen taladros y cosas de esas. Es la cumbre imagen BBVA, es la cumbre imagen 23 de sostenibilidad. Está buenísimo. No, no saben el... A ver si al ratito me doy una vuelta y le saco una historia para Instagram, para que vean cómo lo están montando. Eso está padrísimo. Padrísimo. Presentado por Jack. Jack. ¿Qué es eso? Perdón, digo yo, yo, te acuerdas que yo vivo en el siglo XIX. Es, a ver, Jack es la marca de coches eléctricos que más vende. Por el costo, vende muchísimo más que Tesla. O sea, me recomiendas uno de esos, porque ando cambiando mi nave ya. Sí. Bueno, más bien la nave de Pati. Es que los de Jack nos ayuden. ¿No? Que los de Jack nos ayuden a poder conseguir un coche en buen precio. Sí. Que sea... Chiquito. Chiquito. Chafa. Para movernos. O sea, exacto, de estos que te arrastran. Con el suyo estoy hecho, no necesitamos más. Pues este arroz ya se coció con Jack. Este arroz ya se coció con Jack. Ese está buenísimo. Pero hay que ver uno que a mí me gusta, por peladón. A ver. Achillidos de marrano, oídos de carnicero. A ver, ¿cómo es eso? ¿Qué quiere decir? Imagínate que tú ya me tienes hasta el gorro. Te la pasas protestando por curas, cosas que no me importan a mí. Voy bien. Entonces, por ejemplo, te estás ahorita quejando del clima. Y entonces yo te volteo a ver y te digo, achillidos de marrano, oídos de carnicero. Es decir, todo lo que tú estás diciendo, no me llega. Me vale, me vale, me vale. Y de todas maneras, ya estoy acostumbrado a semejantes cosas. Del plato a la boca se cae la sopa. Esa es... Es creértela y que la vida te ponga en tu lugar. En tu lugar. Y algo más, es... Hay un refrán judío que podría ser la cosa que lo complementa bonito. Y dice el refrán judío. ¿Quieres que Dios se ría? Cuéntale tus planes. Y en ese instante que tú le cuentas a Dios tus planes, pues usted te queda viendo y diciendo, ah, qué ingenuo, muchacho. Y del plato a la sopa se te va a caer la sopa porque a lo mejor yo tengo otro plan más chicho que tú. ¿Qué tal? Es muy bonito. Es una idea linda. Pero ahí te va uno que está bueno. Vamos, uno que te va a gustar. Que hoy sería prohibido. ¿Qué es? Aguacates y mujeres maduran apretones. ¿Qué es eso? Envuélvete en periódico a ver si maduras como los aguacates. No, son apretones. No puede ser. O sea, tú. Acá Jesús Hernández dice, se le juntó el hambre con las ganas de comer. Ese es bonito. Es bueno. Ese es bonito. Y hay una variante jarocha. ¿Cuál? Es como cuando chocan piedra con coyol. ¿Cómo es ese? El coyol es un hueso de una fruta que se llama cocoyol. Ajá. Que es durísimo. O sea, tú te agarras a cocoyolazos salir y lo dejas privado ahí seis meses. Exacto. O en coma. Entonces, cuando chocan piedra con coyol, es justo cuando chocan el hambre. Con las ganas de. Con las ganas de comer. Son, son, los refranes se repiten el contenido, por así decirlo, y va variando de lugar a lugar. Ah, ¿no es lo mismo refranes del norte que del centro que del sur? No. Por ejemplo, chocar piedra con coyol es muy veracruzano. O sea, aquí en la Ciudad de México nadie creo que coma cocoyoles. Son malísimos. Son todos babosos, muy feos. El que nace patamal. Del cielo le caen las hojas. Del cielo le caen las hojas. Es igual que el que nace pamaceta. Del corredor no pasa. Sí. El muerto y el arrimado a los tres días apesta. Sí. Y se quita la peste cuando tú pones la escoba en la puerta. Ajá. Para que se vayan ya. Ese refrán, hay una versión que una vez me contaron. No me vayas a preguntar si es cierta o no. Lo que sigue es un chisme absoluto. Porque es cosa de café. Me cuentan que ese refrán nació en la época de la decena trágica. Cuando se iban a las casas y apestaban ya. A ver, con eso regresamos aquí en ¿Qué tal? Más vale pájaro en mano. No, esa no la podemos decir, ¿verdad? Es que luego hay unas versiones bien groseras de los refranes. Pues sí, es que la tentación de alburear... A ver, ese del chile, ¿cómo...? No le tenga miedo al chile, aunque lo vea colorado. Y se completa ese con una carta de la lotería. Chiquito, negrito y arrugadito. ¡El negrito! No, Trueba, ahora sí estás de atar. No, pero es que sí... No hay mal que por bien no venga. De tal palo, tal astilla. El que no corre, vuela. A mí por ese refrán, el de no... De tal palo, tal astilla, me rompieron el hocico de niño. ¿Por qué? Mi papá me dijo, eres un estopio. Y yo le dije, pues sí, de tal palo, tal astilla y máquinas. ¿Te rompieron los dientes? No, nada más la boca, porque los dientes sí pidieron que pasara el puño. O sea, pero sí... En boca cerrada no entran moscas. Calladito, te ves más bonito. El que calla, otorga. Mala hierba nunca muere. No hay mal que dure cien años, ni tarugo que lo aguante. Hay uno que es parecido. Ahorita me acordé de uno que es bonito. Esto es peor que un mal matrimonio. Fíjate, esto es peor que un mal matrimonio. Eso está bueno. Eso está bueno. Y aparte es muy útil. Ahora, los refranes son sabiduría popular, son huellas de una tradición. ¿Son anónimos? Por supuesto. Por supuesto. Pero fíjate lo que es muy interesante. Si tú revisas la literatura, tú puedes ir creando una historia de los refranes. El Quijote, por ejemplo, está lleno de refranes. Hay incluso, por ahí, un par de libros que son las antologías de los refranes que salen en el Quijote. Pero si te vas, no sé, a otro autor, a Francisco Rojas González, un mexicano de los años 40, hay otra tanda de refranes. Entonces, tú podrías ir reconstruyendo no sólo la historia de los refranes, que ya es interesante, no sólo la regionalidad de los refranes, sino cómo ha cambiado nuestra manera de ver el mundo. Te pongo un ejemplo. En la época colonial, no podías tú decir un refrán de pónganme, yo no quiero que me den, pónganme donde hay. ¿No podías decirlo? No, porque ese es un refrán ya mexicano de la época del PRI. Cuando tú le pides a tu padrino, tu apoyador, tu valedor, como decían también en aquella época, pues no me des, compadre, pónganme donde hay. Es decir, es el surgimiento de un refrán, te habla también del surgimiento de una época, de una serie de costumbres que se van a fianzar. El caso de no me den, pónganme donde hay. Pues te habla claramente de un asunto de corrupción, de un asunto de patrimonialismo, y tú ya te lo vas llevando. Incluso la propia política va cambiando los refranes. En la época de López Portillo, el lema de campaña era la solución somos todos. Y a final del sexenio de López Portillo, ese lema había trocado en refrán. La corrupción somos todos. Fíjate nada más. Es decir, nos van contando la historia de lo que pasa a nuestro alrededor. ¿De qué lado másca la iguana? Te voy a enseñar de qué lado másca la iguana. Eso sí es crucial, porque si uno no sabe de qué lado másca la iguana... No, pues no, estás mal parado. No, 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 vas a regar el tepache. Exacto, vas a regar el tepache. Y cuando regues el tepache, te darás cuenta que no hay más remedio que sentarte en tu cola. El que ríe al último ríe mejor. O dime con quién andas y te diré quién eres. Es que ¿sabes a qué se debe eso? A que el que con lobos anda, aullar se enseña. Exacto. Si no fuera por eso, todos seríamos buenas personas. Cría, no, crea fama y échate a dormir. Sí. Y hay una variante, chilanga. A ver. Si matas un perro, siempre serás mataperros. ¡Ándale! Es la variante chilanga. Piensa mal y acertarás. El ladrón cree que todos son de su condición. Es lo mismo que le pasa a León, que tiene exactamente la misma idea. Pero eso te habla de algo. Esos refranes, por ejemplo, el ladrón cree que todos son de su condición, el león cree que todos son de su condición, y vamos, todas las variantes léxicas que hay, te hablan de cómo pensamos a las otras personas. Es decir, yo te veo a ti, no como Fernanda. ¿Entonces? Te veo como a mí se me pega la gana de que sea Fernanda. ¡Ándale! Y a ti te pasa lo mismo. Tú no me ves como José Luis, sino como crees que es José Luis. Por eso es de tu condición y yo soy de mi condición. Ahí te la vas llevando. Pero es un problema normal. El que mucho abarca, poco aprieta. Sí, por supuesto. ¿Y ese de cría a cuervos y te sacarán los ojos? Fíjate que ese es un refrán equivocado. ¿No te sacan los ojos? Los cuervos son verdaderamente seres maravillosos y buenas personas, aunque nadie lo crea. Por lo tanto, hay que crear ojos para que te salgan los cuervos. Yo creo que al revés es mejor. Las apariencias engañan. Es como el espejo del alma, ¿no? Como la cara. Exacto, la cara es el espejo del alma. O los ojos también se usan mucho. Y pensar en eso te lleva incluso hasta cuentos. El caso de Blancanieves es eso. Espejito, espejito. ¿Quién es la más bonita? Oh. Oh. ¿A quien madruga Dios lo ayuda? Sí. Pero trabajo que no da para levantarse a las 10 no es trabajo, mano. Pero no por mucho madrugar amanece más temprano. Exacto. Ahí hay una serie de asegúnes con los refranes. Los refranes siempre tienen uno que se les opone. Claro. Ya, este de levantarse temprano para que Dios te ayude y trabajo que no da para levantarse a las 10 no es trabajo, o no por mucho madrugar, se contraponen. Amanece más temprano. Porque lo importante del refrán no es que diga la verdad, si no es que te haga salir del apuro. Oh. Es un argumento así como fulminante que no tiene ningún valor, pero te saca del apuro. No se puede chiflar y comer pinole al mismo tiempo. No. No se puede. No, 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 no. Eso es imposible. Eso es absolutamente imposible. No le estés dando vuelta al malacate porque se te enredan las pitas en la torre, mano. Bueno, el muerto al pozo y vivo al gozo. A ver, el del malacate, ¿tú sabes de dónde viene ese refrán? No tengo ni la más remota idea. Es un refrán minero. Ah. El malacate es esta como polea que bajaban las jaulas donde iban los mineros hasta el fondo del hoyo, pues. Y entonces la pita es la cuerda con la que bajas la jaula, el elevador este. Entonces, si se te hace bolas. No. No, 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 no. El desenlace está muy gacho. Eso es verdaderamente atroz. Bueno, es que el público es el mejor, es el más inteligente, sin duda. Caminando y meando para no hacer charco. Ah, claro, caminando y meando para no hacer charco. O sea, hueque el ala. O hay otro también del mismo tema. A ver. Nunca las arañas mean porque se mojan las patas. No, es que qué maravilla, solamente en México. El que nace patamal, ya lo dijimos, al nopal solo se le arriman cuando tiene tunas. Bueno, eso sí es un hecho. Digo, aquí entre nosotros, por ejemplo. Si no, ¿para qué te acercas con un nopal sin tunas? No tiene ningún caso. No tiene caso. Pero mira, por ejemplo, mi relación con David es así. Ajá. Si tiene café, la quiero más. Si no tiene café, pues ni la saludo. Exacto. Así, o sea, no, 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 o sea, son relaciones condicionadas. Contigo la mil perrancho y el atole champurrado, bolas. Eso está bonito. No le estés dando vuelta. No hay que dejar el sarape en casa, aunque esté el sol como brasa. O sea, tápate. No. ¿No? No, 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 no. Tú tienes que salir preparada para todo. Ah. Y cuando sales preparada para todo, pues, bueno, aquí es el sarape, pero podría funcionar con una sombrilla. Pero puede funcionar como, por favor, pues hay que llegar sobre al trabajo. Esta serie de minucias que permiten que el mundo funcione. El infierno está empedrado de buenas intenciones, puro cuento. Eso es un hecho escalofriante. A ver, cuéntanos. Fíjate, normalmente la gente piensa que las buenas intenciones son buenas. El único problema es que yo no conozco a ninguna persona que haga buenas intenciones y termine bien. Ándale. Porque todas las buenas intenciones terminan en matanzas, torturas, etcétera. Pongo tres ejemplos. Imagínate que yo quiero crear un paraíso en la tierra. Así como al más puro estilo Stalin, la intención es buena. Claro, los millones de muertos, pues, fueron un pelito. Cuando alguien le pega a su hijo y le dice, yo te pego por tu bien, la intención es buena. Yo te pego por tu bien. A chillidos de marrano, oídos de matancero. Ese sí ya, lo dijimos, pero con carnicero, con matancero se oye más bonito. El mundo donde quieres mundo. Botellita de jerez, todo lo que me digas, ahí te va al revés. Ahí te va al revés. Ándale. Hablando se entiende la gente. Es lo que yo diría. No es lo mismo Juan Domínguez, a no me... ¿Dome qué? Chingues. ¡Eso!